¿Personas creen que van a venir a la manifestación? Uy, está muy temprano para dar un pronóstico. ¿Algún cálculo? Más que la de la oposición, ¿sí? ¿Cuál de la oposición? La de que fue la de... No, eso no fue marcha. ¿Qué fue? Una caricatura de marcha. ¿Caricatura de marcha fue? Pues yo digo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la cantidad de personas? ¿Por lo que pedían? ¿Por los que convocantes? ¿Por qué? No, así te... ¿La manera de convencer al PRI de Capoya es parte de la administrativa? Yo creo que todo se puede y que puede haber reforma constitucional en materia electoral. Vamos a ver. ¿Allá es bajo la manga, secretario? Perdón. ¿Allá es bajo la manga? No, pues sí es público, como el contenido de la iniciativa. ¿Pero encontró estrategia? O sea, usted... Vamos a platicarlo, vamos a revisarlo, a discutirlo y espero que se pueda construir un consenso.